Sorpresón. Andrés Nara se casó con Alicia Barbasola, que Wanda y Zaira fueron las grandes ausentes. Andrés Nara se casó con Alicia Barbasola tras tres meses de noviazgo. El papá de Wanda y de Zaira y la actriz sellaron su unión con una ceremonia y posterior celebración en un coqueto salón de General Pacheco. Las grandes ausentes de la noche fueron la mediática y la modelo. Para sorpresa de todos, Andrés se casó con su nuevo amor, aquel con quien se conocen hace 90 días y sintieron un flechazo inmediato. Tanto que al poco tiempo de empezar la relación ya tenían planes en común. La idea era comprometerse en este 14 de febrero, día de los enamorados, y plasmar su relación con un tatuaje compartido. Pero Nara y Barbasola decidieron ir más allá y convertirse en marido y mujer. Fue en el Salón Espacio Yrigoyen que la pareja reunió a sus familiares más cercanos y amigos en una ceremonia donde hubo intercambios de anillos y después una fiesta que tuvo todos los condimentos. Un altar súper romántico montado especialmente para la ocasión definió la ambientación que simuló una capilla de iglesia y para la fiesta no faltó nada, cabina fotográfica. Banda de música en vivo, pista giratoria donde los novios bailaron y se mostraron ante todos los presentes. Y dos cambios de vestuario para Alicia, que incluyó dos locs súper sexies. El amor cuando es verdadero nunca deja de ser, fue la frase que los novios eligieron basada en un pasaje bíblico de Corintios 13. Para su tarjeta de invitación que reunió a todos los que esperaban menos a Wanda con quien se reencontró a fines del año pasado después de un montón de tiempo distanciados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!